Santa Claus Observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verán Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, él siempre te verán Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad